Activo Activo Y siempre los deja atrás Este chavalo Soy gente Pero nunca me he llevado Con corrientes Es de morro Siempre he sido inteligente Rencoroso Y no me gusta Que me piensen Porque surgen los problemas Si me agreden Eso así nunca se queda Zutano Es la clave que yo vengo manejando Veintiséis es el número del estado Del cual pertenezco Y donde he navegado Y han pasado tantas cosas Buenas, malas No todo es color de rosa Pero aquí ando al cien A veces nos enfiestamos Y aquí todo bien Nos echamos unos tragos Pa' quitar estrés Todos ya andan muy alegres Con pamate, la clica Y todos los plebes Trabajamos Disfrutamos Los placeres Sorteamos Lo que hacemos Nunca a nadie le contamos Las paredes hablan Y está comprobado En mi jale En mi jale soy derecho En lo que hago Jamás lo ando divulgando Y por eso billetes Están llegando Mis armas Mis dos preferidas Me gusta portarlas Me refiero a la plateada Y la dorada Con sentidas muy bonitas Pero si se ofrecen Sus salas tan que tientan Nos entrampan Parejo el calibre Quema Desmadre Es fin de semana Y ya nos toca echarle Unos botes y botellas De blue label Se prende el ambiente Y ya no hay que nos pare De seguro amanecemos No hay pendientes Ahora fiesta Mereceremos Precavido soy Siempre checo Viene el punto Para donde voy Estoy joven Es muy cierto Más curtido estoy Soy sultano Mucho gusto Aquí andamos A la orden Señorones Pal trabajo Para fiesta Y pal desorden ¡Suscríbete al canal!